Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Arboleda, yo soy chef docente de pastelería de la Escuela Mariano Moreno en la Ciudad de Cali y hoy me quiero unir a esta iniciativa La Mariano Te Acompaña. Varios de ustedes nos han preguntado o nos han pedido postres, recetas de postres, entonces pues hoy justamente vamos con una receta dulce, con un postre muy sabroso, que al igual que todas las recetas de esta iniciativa de La Mariano Te Acompaña, se hace con ingredientes muy sencillos y técnicas muy simples que ustedes van a poder replicar en su casa. El postre que vamos a hacer hoy se llama panacota. La panacota es una especie de flan, aunque no lleva huevos, sino que se hace a base de crema de leche y el cuajado se da por gelatina, es un postre frío. Entonces, una de las ventajas que tiene es que es muy fresco también para estos días en que estamos en casa y hace de pronto un poquito de calor, por lo menos aquí en la Ciudad de Cali, y como les decía, es muy sencillo por los ingredientes y la técnica que lleva. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es los ingredientes que vamos a usar. Realmente son solo tres ingredientes básicos que los tengo acá. Tengo por este lado crema de leche, la que ustedes quieran, más o menos dos tazas de crema de leche. Yo les voy a dar la receta en tazas para que ustedes la puedan medir en su casa. No todos tenemos en este momento la disponibilidad de una gramera. Nosotros en la escuela normalmente trabajamos con gramaje de los productos, pero esto lo pueden hacer midiéndolo con tazas. Los que tengan tazitas medidoras en su casa, las pueden utilizar. Entonces, dos tazas de crema de leche, media taza de azúcar, azúcar común, un sobrecito de gelatina sin sabor, de los que venden en los supermercados, un sobrecito equivale más o menos como a 7.5 gramos de gelatina, agua, que la vamos a usar para hidratar la gelatina, ya les voy a explicar cómo, y el saborizante que va a ser esencia de vainilla. Después nos vamos a detener en ese tema con un poquito más de detalle. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? La primera parte de mi receta es sacar un poquito de la crema de leche, no toda. Voy a encender mi fuego, suave, un fuego suave, y la mitad de la crema que tengo acá la voy a poner en una ollita, en este caso, en este sartén. La crema está bastante fría, entonces le voy a ayudar aquí a que se derrita un poco, a que eso suelte un poquito en el calor. Listo. Aquí vamos a dejar la otra mitad de la crema, y le vamos a añadir el azúcar. Simplemente la vamos a revolver, y vamos a dejar que la crema pierda frío. Ustedes ven que no puse toda la crema completa, ya van a ver por qué, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces lo que voy a hacer es calentarla un poco, y dejar que con el calor suave se vaya deshaciendo la crema con el azúcar. El nombre panacota quiere decir en italiano crema cocida, entonces es por lo que la crema lleva una ligera cocción antes de preparar el póster. Una de las ventajas que tiene es que es muy versátil, ustedes le pueden poner muchos sabores diferentes, no se tienen que quedar con un solo sabor, y ahí vamos a lo que les quería explicar de la vainilla. Yo le voy a poner un poquito de esencia de vainilla, en este caso más o menos una cucharada, pero ustedes en sus casas, si no tienen vainilla, le pueden poner, por ejemplo, ralladura de limón. Todos tenemos un limón en la nevera, con un poquito de ralladura de limón, queda delicioso. Lo importante es ponerlo en este paso, para que el calor nos ayude también a liberar los aromas y los sabores del saborizaje. Si no tienen limón, también pueden optar, por ejemplo, por un licor. Si les gusta, por ejemplo, la crema de whisky, o les gusta el ron, pueden reemplazar parte de la crema, la pueden reemplazar por un poquito de licor. Si les gusta el café, también podrían reemplazar parte de la crema por un café expreso bien concentrado, y les quedaría una panacota de café deliciosa. Las posibilidades son muchas, entonces esa es una de las características que tiene este postre. Y lo que les decía al principio, es muy sencillo, entonces a mí este postre me gusta mucho por eso, porque es un postre que es ideal para un iniciarse en la cocina, y sobre todo en la repostería, porque es un postre que generalmente el resultado va a salir muy bien. Entonces en esa medida, cuando uno empieza con cosas sencillas, se va entusiasmando porque le salen bien, y ya puede ir como involucrándose en recetas un poco más complejas, con más pasos, y así va avanzando en este mundo maravilloso de la cocina. Empezar por lo fácil siempre es una muy buena opción. Entonces miren, esto se está calentando suavecito, yo le puse vainilla oscura porque me gusta el tono que le da, pero también si tienen vainilla blanca, pueden hacerlo con vainilla blanca y les va a quedar completamente blanquito el postre. También pueden usar ralladura de naranja, mejor dicho las posibilidades son infinitas. Entonces yo voy a dejar que esto se caliente bien. Mientras esto se calienta, voy a hacer un paso muy importante, lo voy a poner bien bajito aquí, y es trabajar con mi gelatina. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar dos cucharadas de agua, agua al clima, normal agua de la llave, voy a poner dos cucharadas aquí, y le voy a poner la gelatina. Miren que lo que yo hago es poner el agua y encima voy a dejar caer la gelatina. ¿Esto para qué es? Para que no se formen grumos. A veces cometemos el error de poner el agua encima de la gelatina y se nos forma como un gangrum. Aquí no, aquí simplemente vamos a dejar caer la gelatina despacito sobre el agua y se va a hidratar. La gelatina es un producto que tiene esa capacidad gelificante, está hecha a base del colágeno. Entonces, lo que hace cuando tiene contacto con los líquidos es que empieza a absorber moléculas de líquido y eso es lo que hace que los productos queden firmes, que queden con esa textura gelificada. Entonces, yo simplemente la dejo aquí, simplemente la dejo que se hidrate, no la tengo que mover, no le tengo que hacer nada, se va a hidratar solita en ese poquito de agua. Entonces, para ese sobrecito de gelatina que es el que nos venden en el supermercado, dos cucharadas de agua está bien. Entonces, subo un poquito la temperatura otra vez. Quiero que se caliente los utensilios, no quiero que hierva demasiado, simplemente que empiece a hacer como unas burbujitas alrededor y en ese momento la voy a retirar del fuego. Sigo revolviendo un poquito, con cuidado. Y aquí vamos. Asegurarme que todo el azúcar se disuelva. Otra ventaja que tiene este postre, si ustedes, por ejemplo, no pueden consumir lácteos, o tienen alguien en su familia que no pueden consumir lácteos, pueden reemplazar la crema de leche, por ejemplo, por una crema de coco, y les va a quedar exquisito, va a quedar delicioso. Tradicionalmente, la panacota se acompaña, una vez que se desmolda, se acompaña con una salsa de fruta, puede ser de frutos rojos, puede ser de maracuyá, de lo que ustedes quieran. Ahora les voy a explicar cómo lo hacemos. Y eso va a crear un contraste muy rico entre la cremosidad del postre, y el ácido y la textura de la fruta. Entonces, miren, y aquí, ven que empieza a hacer como unas burbujitas alrededor. Es el momento de apagar mi fuego. Esta parte es muy importante. Apagamos el fuego. No queremos que hierva. Y yo tengo aquí mi gelatina, que ya se hidrató, y la voy a poner dentro de mi mezcla. ¿Listo? Porque es muy importante apagar el fuego y no dejar que la gelatina hierva con la crema. Porque si yo hago eso, la gelatina va a perder sus propiedades. Entonces, no queremos que eso pase. Queremos que la gelatina trabaje muy bien. Entonces, no la vamos a hervir. Nunca, es un error muy común. Cuando la gente trabaja con gelatina, en recetas calientes, la dejan hirviendo, o dejan que tome hervor, y no queremos eso. Entonces, listo. ¿Y se acuerdan de mi otra mitad de crema? Que la tenía por acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a poner estos cacharritos por acá. Y simplemente lo que voy a hacer es que esta mezcla la voy a poner en la crema que está fría. ¿Por qué? Porque así le voy a bajar la temperatura más rápido. Si yo calentara toda la crema de una vez y hiciera toda la receta con la crema caliente, me costaría más después enfriarlo. En cambio, yo aquí me vengo con cuidado, pongo todo el resto de mi crema en la crema que está fría. Miren qué chévere. Aquí está. Y simplemente revuelvo. Para que toda esa crema, esto lo pueden hacer con niños en la casa. Miren que es una receta que no requiere exposición demasiado al fuego. Listo. Entonces, cuando yo veo que ya se mezcló todo bien, que no me queda nada en el fondo, que toda la crema se integre bien con la cremita tibia, es el momento de cargar mis moldes. Ustedes, normalmente la panacota se sirve en porciones individuales, pero si ustedes no tienen moldes chiquitos, individuales, háganlo en un molde mediano, no hay ningún problema. Entonces ya tengo mi mezcla que me queda irme a los moldes pequeños. Esta cantidad que tenemos acá les da para 4 o 5 moldes de buen tamaño, pero ustedes pueden multiplicar la receta las veces que quieran. Entonces simplemente vamos a llenar nuestros moldecitos. Como esto no va a tener volumen, no va a ir al horno, no tiene ningún tipo de leudante, entonces no me preocupo porque no va a crecer, se va a quedar así, en frío. Si quieren, también pueden utilizar copitas transparentes y servirlo. En las copitas transparentes se va a ver muy lindo. Luego lo pueden rematar con la salsa o con el producto que tengan para decorar al final y se va a ver muy bien. Listo. Y así las vamos a llevar a frío. Más o menos por espacio de 2 horas. En 2 horas tenemos el postre ya cuajado y lo podemos desmoldar. Yo tengo por acá una que ya hice. Les voy a mostrar. Esta ya está lista. Yo tengo acá. Hablábamos de la salsa, ¿no? De la salsa. En este caso yo, ¿qué hice? La hice con mora y un poquito de fresa que tenía congelada en la nevera. Entonces es muy chévere porque podemos utilizar las frutas, las culpas que tenemos reservadas en el congelador. Las podemos utilizar para la decoración. Simplemente lo que necesitan es la fruta que ustedes escojan, licúenla sin mucha agua, no le pongan mucha agua, licúenla un poquito. La llevan a una ollita, una olla pequeña, y le ponen azúcar. La cantidad de azúcar dependerá de la acidez de la fruta. Obviamente si es un maracuyá, pues le van a poner un poquito más. Si es una mora, de pronto un poquito más neutro. Si ustedes quieren ahora en los comentarios, si quieren una proporción más precisa de la fruta que vayan a usar, con mucho gusto se las doy, dependiendo de la fruta que vayan a usar. Entonces miren, aquí ya tenemos esta, está lista para desmoldar. Yo le doy un golpecito. Miren qué belleza. Desmoldo súper bien. Y le vamos a poner un poquito de nuestra salsa. Esto es absolutamente divino. Pueden utilizar mango, pueden utilizar piña, lo que más les guste. Yo voy a dejar una partecita sin salsear, porque quiero que se vea, que contraste con el color de la panacota. Y le voy a poner, para rematar, si tiene, si no, no pasa nada. Le voy a poner para rematar, una hojita de neta. Listo. Esto nos va a dar un contraste lindo de color, va a hacer que el postre se vea muy bonito. Vamos a girarlo un poquito, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, esta es la panacota, de vainilla. Con salsa de frutos rojos. Espero que se animen a hacerla. Espero que les quede muy bien, que les guste, que la compartan con su familia. Y todos los comentarios que tengan, las observaciones, recetas que quieran que nosotros, preparemos para ustedes, con mucho gusto. En comentarios vamos a recibir, todos los aportes que nos quieran dar. Espero que la disfruten. Y, buen provecho.